Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá Anda enseguida, bórrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así Entre frijones, papayají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así Entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate Sabrosona Ay, gracias Toma chocolate Cosas lindas Toma chocolate Toma nota Vámonos Toma chocolate Taza robia Toma chocolate Nota Roger Toma chocolate 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 Toma chocolate